Platero es un burrito de color gris y suavito, Platero es un burrito de color gris y suavito. Cuando un gímenes creó su libro, al que llamó Platero y yo, vivía en Moe, un pueblo de Andalucía, vivía en Moe, un pueblo de Andalucía, con plazas, plantas, geranios y claves, coloras, pino y azahar. ¡Gracias!